Hola Big Man Paul Saloon, quiero que sepas que estoy muy contenta de saber que ya te voy a ver por fin el martes que por fin ya voy a estar contigo y todo Big Man, el martes y todo y que te voy a ver en tu obra de teatro y todo Big Man y que espero que todo salga bien en este día y todo Big Man, que todo salga bien en ese día y todo Big Man y que ahora te vuelvan a dar oportunidad y permiso de volverte a retratar conmigo y todo Big Man y que así espero primeramente en Dios que me vaya bien contigo y todo Big Man ese día y todo Big Man y que todo mundo y que todo México se entere que te voy a ver y todo de nuevo el martes Big Man para que así tú y yo seamos felices y yo sea feliz contigo, yo como fan tuya y tú como mi ídolo de Big Man y que te quiero mucho Big Man y que espero que te haya dado gusto de saber esto Big Man Adiós, se despide de ti Nancy Cecilia Salcedo Vida, tu fan número uno, allá nos veremos Big Man en el teatro de bosques Adiós, bye Adiós